Pase bien hermanos, seguimos nuestro estudio sobre la regla y vida de los hermanos menores. Estamos viendo los vídeos anteriores. Hay doble camino para compartir o comulgar con la observancia del Evangelio de Francisco de Asís, el primer hermano menor. Hemos visto ahí dos. Ahora veamos la continuación del vídeo anterior. El primer camino, fijamos en la persona de San Francisco. Despersonaliza al que absoluta su figura ya que nadie puede ser como nadie. A Francisco no se le puede repetir. Bien, nuestra postura debe ser la de considerarlo como la mediación principal. En cuanto estimulo y esclarecimiento, dice Matura, de la gracia de observar el Evangelio que es nuestra regla y vida. Pero nunca como la referencia principal de nuestra vida, que es Jesucristo. San Francisco siempre será segundo. Y eso cita, podemos ver, sin embargo, lo que piensa Javier Garrido, itinerario espiritual de Francisco de Asís, Problemas y perspectivas, página 258. Intentando al mismo tiempo de no caer en alguna de las visiones de Francisco que se ha dado a lo largo del tiempo, que puede reducirse según piensa Matura a cuatro. Hoy nosotros veamos la primera visión agiográfica, visión de Francisco que destaca en él su santidad, sus virtudes, presentada como espejo y ejemplo para sus seguidores, pero que se olvida casi por completo de su dimensión humana, y por ello de sus limitaciones y debilidades. ¡Gracias!